Yo voy a empezar también por donde empezó el profesor Argot, porque cuando cerraron el hospital, que históricamente se denominaba para alguno del sector de la Hortúa, Complejo Hospitalario San Juan de Dios, pues estuvimos atentos porque nuestra organización sindical quedaba ahí a muy pocas cuadras y hacíamos parte de esa junta directiva. Segundo, yo quiero expresar que el gobierno distrital se debe comprometer a no hablar del Hospital Santa Clara en el complejo del Hospital San Juan de Dios. Esos son dos escenarios incluso geográficamente distintos en cuanto a su ubicación y en cuanto a su historia. Yo no voy a hablar de la historia del San Juan de Dios porque indudablemente compañeros que han intervenido lo han hecho de la mejor manera. Ahí hay una historia social muy importante para dejarlo ahí. Tercero, yo creo que lo que se trata es de salvar el complejo hospitalario San Juan de Dios, que está constituido por 24 edificios y no por uno solo. Hay que mirar qué hacemos, indudablemente, por la torre central del Hospital San Juan de Dios. Eso hay que revisarlo, el gobierno de ahora debe comprometerse a garantizar qué es lo que se debe hacer ahí para recuperar esa parte emblemática del Hospital San Juan de Dios. Sin olvidar, sin olvidar que a partir de la ley 1885 del año 2008 fue declarado Bien de Interés Cultural por Mincultura 17 inmuebles que están adentro, como lo decía el concejal Julián Rodríguez. Y eso es objeto de trabajarlo también con los cuidados que se tienen que hacer, esas 17 torres que están al interior del complejo hospitalario. Y no nos concentremos solamente en la torre central, importantísima, sí. Claro, hay que salvar entonces todo el complejo. Fíjense que el Acuerdo 725 del año 2018 autorizó unas vigencias futuras sin el voto del Polo Democrático Alternativo. Sin el voto del Polo Democrático Alternativo, por una suma de 431.668 millones de pesos. Para el conocido San Juan de Dios, compuesto por 24 edificios, vuelvo a repetirlo, con un costo total de inversión de 507.845 millones de pesos. La figura, esto es importante porque nadie lo ha mencionado, la figura de contratación definida por el anterior gobierno, se definió como un contrato atípico y nominado DBOMT, que por sus siglas en inglés, yo las pongo en español, incluye el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de la infraestructura por parte de un contratista o inversionista de naturaleza privada. Ese tema tenemos que hablarlo acá, señores concejales, nadie lo ha tocado. Pareciera que lo importante es que se haga, pero ¿quién lo va a diseñar, a construir, a operar y a mantener a ese complejo hospitalario? Es decir, no se trata hasta hoy, a no ser que nos lo manifieste el señor secretario de Salud, hoy lo contrario que voy a afirmar, es decir, no se trata de una obra pública, sino del encargo a un tercero, aún más. Así lo manifestó el señor secretario Morales, anterior secretario de Salud, cuando en el acta del 2 de octubre de 2018 del Consejo de Gobierno, a través del acta número 64, expuso el señor Morales, abro comillas, que señala que la modalidad de contratación es el contrato de concesión para los diseños de detalle, construcción, dotación de equipos médicos, mobiliarios, clínicos y administrativos, mantenimiento de la obra, durante cinco años el aseo y vigilancia, durante los mismos cinco años. Es decir, el proceso licitatorio para este proyecto incluía la recuperación y conservación de esos edificios patrimoniales por parte de los proponentes oído, a cambio de concederles el uso por un tiempo determinado, esto aprovechando que dentro del Plan Especial de Manejo y Protección se establecen unos usos complementarios, cuáles son el alojamiento, hoteles, droguerías, bancarios, comercio de comida, parqueaderos, agencia de viajes, comercio de ropa, entre otros, dentro del Complejo San Juan de Dios. Como se puede ver entonces, hay un buen negocio para el ganador de tan jugoso contrato, compañeros y compañeras. Pero quiero terminar con lo siguiente, a través de la licitación pública, su número 01 del 2019, estaban varios oferentes, como la Sociedad Anónima de Obras y Servicios, COPASA, que fue la que se creó con el contrato, y estaba una entidad, una unión temporal chilena, no todo lo que viene por Chile viene con muy buena historia. Esta unión temporal, China, Railway Construction, Corporation, ella estuvo implicada en unos problemas de corrupción, acusada de corrupción y fraude por el mismo Banco Mundial, aún más. Esta misma entidad china quería participar en la licitación de la primera línea del metro elevado, y fue excluida, fue la primera que salió de esos siete entidades o uniones temporales que querían hacerse a la primera línea del metro, más allá del desacuerdo que tenemos total con la primera línea elevada. Entonces, compañeros, yo creo que, como lo decía Argote, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y presionar en el mejor sentido de la palabra para que allí la construcción, la dotación, el mantenimiento, la prestación de los servicios, sea pública y esté en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud, independientemente de la subred que lo quiera trabajar, pero debe estar en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud, no solamente la Torre Central, sino todo el complejo hospitalario San Juan de Dios y que en Santa Clara entre en un nuevo proceso para que haya un nuevo centro hospitalario con todas las condiciones de la modernidad también. No es que yo me esté oponiendo a que se haga un reforzamiento, un mantenimiento, un estudio, un diseño y una obra también, seguramente en las mejores condiciones de las que hoy tiene el Hospital Santa Clara y no hagamos el traslado, ¿sí?, de unas funciones, de una administración, de un nombre a algo que está históricamente reconocido. Muchas gracias, señora presidenta.